La definición de autismo es un trastorno generalizado del desarrollo que afecta tres áreas específicas de la persona que es la comunicación, el comportamiento y las relaciones sociales. Los chicos que nos ayudaron a diseñar la campaña nos proponen que deberíamos invitar a las personas cómo se siente el autismo. Entonces ahí nace la frase de el 2 de abril yo también me pongo en tus zapatos. Que la caminata no es más sino salir a caminar y visibilizar nuestros hijos, las personas en condición de autismo, que la comunidad las conozca, que las reconozca como ciudadanos de derechos, porque una de las cosas que nosotros evidenciamos es el desconocimiento de la comunidad y ese desconocimiento hace que los mitos que se tienen las creencias que se tienen sobre las personas con autismo generen barreras y desafortunadamente barreras actitudinales muy grandes que excluyen a la población. Entonces quiero hacer una invitación muy especial a los alumnos del Politécnico Gran Colombiano a que nos acompañen en la marcha Una Sola Voz por el Autismo, a que se unan a nuestra voz el próximo, el domingo 26 de abril a las 8 de la mañana. El punto de encuentro es frente del Ministerio de Salud y Protección Social, Centro Comercial San Martín, Carrera Séptima con Calle 32. Este 26 de abril te invitamos a ponernos la camiseta. Acercándote a la Liga Colombiana de Autismo LICA, ubicada en la calle 39A 2642. Adquiere la camiseta y contribuye a nuestra campaña. Gracias por ver el video.